Cuando estoy buceando con ellos me dan mucha paz, pero debido a películas como los demás tiburones, el tiburón martillo puede ser mal interpretado. Soy Elena Zanelda, vivo en Costa Rica y dedico mi trabajo a la conservación del tiburón martillo. El año pasado el tiburón martillo fue declarado una especie en peligro crítico de extinción. No han habido medidas eficientes para la protección de esa especie. Misión Tiburón es una organización sin fines de lucro por jóvenes biólogos marinos para la protección de los tiburones. La principal amenaza es la pesquería del tiburón martillo. Las personas muchas veces no tienen empatía hacia los tiburones. Creemos que para realmente obtener cambios duraderos necesitamos educar las futuras generaciones. Los tiburones son una especie fundamental para el bienestar de nuestros ecosistemas marinos.